Con una inversión de 85 millones para el parque Tangamanga y 30 millones para la avenida Las Torres, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, arrancó las obras de infraestructura en el municipio de Matehuala. Ahí volvió a hacer referencia a la llamada herencia maldita. Y vean este interregal que nos heredaron y que dijeron que ya estaba listo y hasta tuvieron el descaro de venirlo a inaugurar. Imagínense nada más. ¿Vinieron a inaugurar la tierra o yo no sé qué vinieron a inaugurar? Además prometió una obra de primer nivel. Aquí no hay pasto, no hay realidades, no hay nada. Y esto, este parque, lo vamos a dejar igual o mejor que el parque Tangamanga de San Luis Potosí. Porque Matehuala se lo merece. El gobernador aseguró que el parque será un lugar integral. Vamos a incluir 85 millones. Porque van a tener aquí también un parque de mascotas. Un parque para todos los niños, interactivo. Tendrán canchas de fútbol, de pasto y de pasto sintético también. Al final, Gallardo pidió a la población participar en la convocatoria para cambiarle el nombre. Jesús Valencia, corresponsal Zona Altiplano, Noticieros Canal 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!